Se abre la sesión. Damos comienzo a la Comisión de Política Territorial, Medioambiente, Agricultura y Agua. Antes de dar comienzo al orden del día previsto, como estamos haciendo en todas las comisiones, vamos a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas del COVID-19. Gracias. Gracias. Damos paso al primer punto del orden del día. Adopción de acuerdo en relación con la convocatoria de las audiencias legislativas ordenadas y no celebradas. Comienzan en sus señorías, y así se comentó en la comisión anterior, ha habido dos comparecientes, tanto para las audiencias legislativas del proyecto de ley más menor como el proyecto de ley de puertos y vivienda, que no pudieron acudir por diversos motivos. Nosotros hoy esta presidencia lo que quiere, lo que propone para que se vote por todos los grupos parlamentarios, debido a que la Junta de Portavoces ya decidió que quiere que estas leyes se lleven a pleno el 22 de julio, lo que propone esta presidencia y se va a someter a votación es que se den por sustanciadas estos dos comparecientes que no pudieron asistir por diversos motivos, ya que con el calendario que tenemos actualmente resultaría muy difícil poder encajarlos si de verdad la Junta de Portavoces quiere que este proyecto de ley se pueda votar en el pleno del 22 de julio. Por eso, si algún grupo parlamentario quiere tomar la palabra, se lo damos inmediatamente. Y ahora después se realizará la votación. Tiene la palabra la señora María Marín, del Grupo Visto. Cuando usted quiera. Buen día, gracias, señor presidente. Desde mi grupo, queremos que se dé la posibilidad al señor Francisco Noreto, que venía declarado a esta Cámara, por los siguientes motivos. Primero, este señor estaba previsto que su declaración fuera el día 18 y él iba a declarar el día 18. Por intereses de quien sea o de la comisión que sea, a este señor se le cambió la fecha desde aquí, desde la Asamblea Regional. Se le dio otra fecha. Se le dio otra fecha, se le comunicó el día 10, con menos de 48 horas, el cambio. ¿Vale? Él presentó en tiempo y forma la justificación de que tenía una cirugía maxilar. Tenía cita con el cirujano maxilar. Hasta tal punto de que contestó y desde la Asamblea Regional se le contestó a su correo agradeciendo la premura con la que había respondido y que, por supuesto, se le rehabilitaría, se le metería en otra fecha, en otro día posible. Este compareciente quiere comparecer y el grupo que lo ha propuesto quiere que comparezca. Además, dada el ínfimo número de comparecientes que tenemos, algunos de los grupos parlamentarios de esta Cámara, nos parece más que razonable que dar la oportunidad a esta persona de que pueda venir a la Asamblea Regional a declarar. Es lo que quería comentar. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, desde el Grupo Parlamentario Socialista nos sumamos a la propuesta que lanza el Grupo Podemos, el Grupo Mixto, en el sentido de que hay que facilitar la comparecencia de aquellos comparecientes que, por causa ajena a su voluntad, no han podido participar de estas comisiones. Creo que tienen cosas interesantes que decir, por eso se programó que comparecieran los distintos comparecientes en estas comisiones y, habiendo mañana tarde y noche, creo que esta Asamblea debe hacer el esfuerzo. Hasta el 22 de julio hay fechas, hay días, de poder permitir y buscar el encaje para que este compareciente tenga la oportunidad de ofrecernos su conocimiento. Muchísimas gracias, presidente. Señor Díaz. Bueno, nosotros estamos en contra de esa opinión, sencillamente porque ya se ajustó un calendario de comparecencia. Es cierto que el señor Morote tenía más que justificado a su falta, pero supondría variarlo todo. Y también es verdad que el señor Morote también va a participar dentro de esta misma comisión, pero en otro decreto ley. Es decir, va a tener lugar de… o posibilidades de estar presente en esta comisión. Esa es nuestra opinión. No variar el calendario, que además ya fue aprobado por Junta de Portavoces para esta semana, que ya está ordenado. Nada más. Una vez escuchados los distintos grupos parlamentarios, vamos a someter a votación lo que decida los miembros de esta comisión. La votación la haremos a mano alzada. De todas formas, señor presidente, yo entiendo que la decisión última tiene que pasar por Junta de Portavoces, ¿no? Tengo entendido que es la comisión la que decide ya… No, yo tengo entendido que es la Junta de Portavoces la que decide. Nosotros votamos, la Comisión decide… Eso sí, y luego se llevará a Junta de Portavoces. Entonces, ya pues decidan si… Efectivamente. Se va a Junta de Portavoces, ¿cómo se ha llevado la decisión? Efectivamente. Pues entonces vamos a votar a aquellos grupos parlamentarios que decidan dar por sustanciada ya todas las comparecencias para el proyecto de ley del mar menor y el proyecto de ley de viviendas y puertos. Votamos los que ven a favor de sustanciar ya todas las comparecencias. ¿Eh? Viviendas y puertos. Viendas, pues estas son las dos. Total ya sustanciada en las dos leyes. Son adicciones. ¿Eh? ¿Eh? Disculpe. Lógicamente estamos refiriéndonos a los dos comparecientes que se han excusado que no podían venir. El jueves que viene tenemos las comparecencias previstas para la ley de puertos, que es el jueves que viene. Tiene usted razón. O sea, estamos diciendo dar por sustanciados ya los dos comparecientes, los dos comparecientes que no pudieron, que justificaron que no podían venir anteriormente y que no han podido ser realizados. O sea, votamos que se den por sustanciadas las dos comparecencias de las dos personas que no han podido comparecer de aquí hacia atrás de la ley de la ley. Correcto. Ahora lo que votamos es que se den por sustanciados ya los dos comparecientes que anteriormente no han podido venir a exponer a la audiencia legislativa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Con seis votos a favor y cinco en contra se dan por sustanciadas. Por esta comisión decide sustanciar las dos comparecencias que no pudieron ser realizadas en su momento. Tiene la palabra la señora María Marín, del Grupo Mixta. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, a pesar de que, lógicamente, esta decisión va a la Junta de Portavoces, como hemos comentado, quiero que expresamente coste en acta que el compareciente Francisco Morote no vino porque esta Asamblea Regional decidió cambiar la fecha previa que tenía, que era el 18 de junio, con menos de 48 horas de tiempo, de manera que el compareciente no pudo solucionar el problema personal que tenía. Quiero que coste en acta de esta comisión. Muchas gracias. Así costará, señora María. Damos paso al siguiente orden del día. La audiencia legislativa del profesor titular de Ecología de la Universidad de Murcia, don Miguel Ángel Esteves Selma, en el proyecto de Ley de Protección Integral del Mar Menor. Lo primero, antes de darle paso, señor Esteves, es pedirle disculpas. Darle la bienvenida, lo primero, a esta comisión y pedirle disculpas por todos los problemas técnicos que hemos tenido debido a la plenaria actividad parlamentaria que últimamente se está llevando en esta Asamblea. No quita que le tenga que pedir disculpas por el tiempo de espera que ha tenido usted ahora mismo. Cuando usted quiera, durante un tiempo de 15 minutos, puede hacer su exposición. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación a esta comisión de política territorial. Quisiera, digamos, transmitiros mi preocupación por el tema del Mar Menor y algunas ideas sobre cómo mejorar el marco normativo que emerge en respuesta al colapso de esta laguna. Quizás no seamos conscientes de que el conjunto del Mar Menor, la laguna litoral que ha sufrido esta crisis ambiental extrema, ha sido, digamos, el sujeto de distintos ciclos económicos que han incidido en forma de residuos, de vertidos, de cambios sustanciales en su esencia ecológica durante más de tres décadas. La propia actividad minera histórica, con sus metales pesados, el desarrollo urbano turístico y últimamente la expansión del regadío. De tal manera que los 135 kilómetros cuadrados de la laguna podíamos tenerla como una especie de bioindicador, de ecoindicador de una gestión hipertrófica de la actividad económica muy acelerada y que realmente el colapso de la laguna refleja como un gran indicador esta falta de armonización con los valores naturalísticos que atesora este segmento de la costa. De tal manera que podríamos pensar que un kilómetro cuadrado de la laguna, para que tengáis una imagen más directa, soporta, recibe, afecta, viene de una serie de actividades, por ejemplo, cada kilómetro cuadrado, pues 15 hectáreas de estructuras y estériles mineros tóxicos recibiría cada kilómetro cuadrado del Mar Menor, soportaría también la actividad económica ligada a 1.100 viviendas y 40 embarcaciones o puntos de amarre, cada kilómetro cuadrado recibiría los vertidos, los efluentes de 400 hectáreas de regadío intensivos y los efluentes también de 5.800 cabezas de porcino y esto tendría que ser digerido, metabolizado por parte del Mar Menor y esto es imposible. Realmente, de hecho, desde hace 20 años estuvimos ya avisando de que la situación eutrófica, es decir, la situación de ruptura de los ciclos de nitrógeno del fósforo. El conjunto de la laguna era severa y que en poco tiempo iba a haber un proceso de colapso. El ciclo final, digamos, el agente final que ha colmado el vaso ha sido el desarrollo intensivo de los regadíos de la cuenca del Mar Menor, del campo de Cartagena, que aquí veis una imagen que ya conocéis desde el año 88 de una compañera del departamento, ya está la misma imagen, veis el cambio en el azul, de los regadíos que habían 20 años después. De tal manera que, digamos, a esa hiperactividad del desarrollo de la agricultura industrial fue la que modificó más, en los últimos años, más severamente los ciclos naturales de la laguna. De hecho, la laguna del Mar Menor recibe como seis tipos diferentes de aguas que tienen, digamos, una problemática diferente de las aguas que arrastran los residuos mineros, aguas de desalaboradoras, aguas superficiales asociadas a la descarga de los acuíferos, las propias aguas subterráneas que directamente entran al Mar Menor, los excedentes agrarios o las hableas pluviales que tienen que ver con las tormentas sobre los eventos catastróficos asociados a la dana u otras lluvias torrenciales. De tal manera que es enorme la cantidad de nitratos que están entrando y otros tipos de sustancias que modifican el funcionamiento de la laguna por las distintas vías de entrada de estas aguas con unos orígenes distintos. Para saber exactamente, digamos, calibrar cuál es el protagonismo de los distintos sectores económicos implicados en la laguna, nosotros llevamos 20 años modelizando el funcionamiento de la cuenca del Mar Menor y el conjunto del campo de Cartagena para que sectores como el nitrógeno, sectores del fósforo, las aguas subterráneas, los humedales, los sectores urbanos, los cambios de uso, nos permitan saber globalmente cuál es el protagonismo diferencial de cada uno de estos orígenes de aguas diferentes y cargas de nutrientes. De tal manera que hemos podido saber con distintos modelos el funcionamiento de la entrada de los nutrientes. Aquí tenéis unas distintas curvas, estos son los primeros modelos que hicimos, la parte derecha de arriba, la parte de abajo, la derecha también, los últimos modelos que obtuvimos, de la entrada, digamos, claramente más intensiva de estos nutrientes de origen agrario, también tenemos los modelos urbanos, etc. Si nos podemos fijar aquí, aparte de ver claramente que las curvas ascienden en función de los años, si podemos ver aquí, fijarnos en esta gráfica, podemos ver aquí cómo a partir del año 94, en el año 94 hay una entrada nueva, que son las almueras de desalaboración de aguas de pozo, una entrada, digamos, especial. Y si nos fijamos ese año, que corresponde a un año de sequía, donde hubo un cambio tecnológico en las aguas, en la utilización de las aguas de pozo, con esa desalaboración que os comentaba, veis cómo esa nueva tecnología facilitó un incremento excesivo en la superficie de regadíos. Y esto después, lo vemos aquí perfectamente, una tendencia a la estabilización y después una subida. Y esto se refleja después en la subida de los nitratos y los fosfatos en la laguna. De tal manera que con todos estos modelos, podríamos decir claramente que la contribución a la eutrofización, los cambios tróficos sustanciales de la laguna, en el colapso ambiental, el 15% tiene que ver con vertidos urbanos y el 85% con modificaciones en la entrada de nutrientes de origen agrario. Es decir, que realmente esta es la clave. Y entran más o menos entre 1.000 y 1.300 toneladas de nitrógeno, que esto corresponde a aproximadamente 5.000 toneladas de nitratos, anualmente, o entraron en su momento, anualmente en la laguna. Además de otros contaminantes, de pesticidas, sedimentos, etcétera, asociados a las lluvias intensas. Cuando nosotros queremos plantear la resolución de un problema tan complejo como el colapso ambiental de la laguna litoral más importante, la mediterránea occidental, como es el Mar Menor, tenemos que separar, desagregar distintas partes del problema. Por un lado, tenemos las fuerzas motrices, es decir, la actividad económica que está generando en su origen los problemas, las presiones, que serían la unidad de cambio o los vertidos por unidad de superficie que generan esas actividades económicas, es decir, la cantidad de nitratos que se usan por parcela agraria, por hectárea, etcétera. El cambio de estado, que sería cómo se modifica el Mar Menor o los humedales y modifican, digamos, su funcionamiento ecológico. Y después, este cambio de estado se percibe por la ciudadanía con unos impactos, es decir, unos cambios de estado que pueden reducir la calidad de baño o el aumento de las medusas o cualquier otra cosa. Y la Administración debe responder, es decir, debe intentar gestionar este problema bien afectando a los impactos, al cambio de estado, a las presiones o a las fuerzas motrices. Quiero decir que hasta ahora ha sido habitual que la Administración incida siempre en los impactos, es decir, quitar medusas o intervenir, echar oxígeno, etcétera, lo cual quiere decir que va a los síntomas del problema, a la pura circunstancial. Cuanto más vayamos a las fuerzas motrices, iremos más al origen del problema y la capacidad de cambio será más estructural o más sólido. Cuanto más nos acercamos más a los impactos, vamos, digamos, resolviendo de manera momentánea el problema, pero sin alterar el funcionamiento global de ese colapso ambiental que se ha generado en la laguna. Las propuestas que hay ahora mismo en el proyecto de ley parece que van más dirigidas de manera general, más a los aspectos más de impacto que a las fuentes de origen. De tal manera que ha habido varias medidas que rebajan o desvistúan incluso la ley anterior de medidas urgentes del mar menor. De tal manera que se ha desvistúan poco lo del 5% de cada explotación a la recepción de los dientes, las obligaciones de laboreo según curvas de nivel, la prohibición de fertilizantes de subida alta, el tema de los apilamientos de materia orgánica para fertilización, es decir, que ha habido, digamos, un cierto retroceso en este campo. Yo considero fundamental que la ley del mar menor debería de recoger una apuesta firme en la rehabilitación del campo de Cartagena como espacio agrario, pero armonizado con las funciones ecosistémicas que le permiten mantener la laguna en un buen estado. ¿Y esto qué significa? Que debemos ir a las fuerzas motrices, pero no modificar severamente la superficie de regadíos, sino eliminar aquellos regadíos que realmente están en una situación irregular. Puede ser 5.000, 10.000, 15.000 hectáreas, que esto está ahora mismo en vías de discusión con la Confederación Geográfica y la propia consejería, y todo dependería de una buena auditoría ambiental de los regadíos. Además, de esta reducción ligera, digamos, porque hay 60.000 hectáreas de regadíos, una ligera reducción de la superficie agraria, había que pensar en una reconversión ambiental de las hectáreas remanentes de regadío, que supondría, pues, aminorar la fuente de nitrógeno y fósforo, es decir, regular los abonos, ir hacia la agricultura ecológica, etcétera. Y, además, habría que renaturalizar intersticialmente, insisto, intersticialmente, es decir, con un cambio que puede ser del 5 al 7% de la superficie agraria del conjunto del campo de Cartagena, renaturalizarla para que el campo de Cartagena sea más capaz de disipar los fenómenos de avenidas y de interceder en el metabolismo de los nutrientes. De tal manera que el campo de Cartagena no evacuara continuamente residuos y aguas hacia la laguna. Y esto supondría, digamos, un rediseño sencillo del paisaje agrario del campo de Cartagena, como os decía, fundamentalmente restaurar los sistemas de drenaje, que sería un 1 o un 2% solamente de la superficie, y un otro 4, 5 o 6% de setos vivos en el parcelario de las distintas explotaciones agrarias. Además, los terrenos que están más cercanos a la laguna, habría que hacer una ampliación de superficies de humedales naturales, posiblemente duplicar más o menos, ahora mismo en torno a 10.000 hectáreas, duplicar, digamos, los humedales naturales, que muchos ya estaban funcionando hace 50 o 60 años, y restaurarlos para que funcionen como filtros verdes naturalizados y metabolicen los nutrientes antes de la llegada de las aguas al mar menor. Y habrían también algunas contribuciones fiscales que comentaré más tarde. Desde el punto de vista de la regulación natural y ambiental del proyecto actual de ley, yo lo que percibo es una cierta dejadez o continuidad respecto a la normativa actual, que es el plan de gestión integrado del mar menor. Yo lo que propondría, fundamentalmente, y yo creo que esto es muy, muy importante, muy, muy importante, es que la laguna es mantener el servicio ecosistémico que supone el soporte a la actividad turística, que es la laguna al mar menor, que hemos colapsado ambientalmente y económicamente, socioeconómicamente. Mantener esto, esta laguna en buen estado, tiene que generar unas servidumbres de protección hacia la cuenca. Y existe un instrumento de la Ley 4.2007 de Patrimonio, Natural y Biodiversidad, y que cada vez está recogiendo más líneas de financiación a nivel del contexto europeo, del pacto verde europeo, etcétera, que es el establecimiento de una estrategia de infraestructuras verdes de conectividad y restauración ecológicas. Es decir, que desde la laguna, todo lo que hemos mencionado antes de la restauración intersticial, recuperación de los corredores, de los sistemas de drenaje que hemos mencionado en la actividad agraria previamente, todo eso podía tener un amparo jurídico potente con esta estrategia de infraestructuras verdes. Y, además, podíamos suplir un vacío que tiene ahora mismo el plan de gestión integral del mar menor, que es la parte restaurativa. Es decir, que sabéis que el plan de gestión integral estuvo en redacción por seis, siete años, una barbaridad. Sabéis que aquí aprobar un plan de conservación de la naturaleza siempre cuesta años y años y no estaba, digamos, acorde con la situación crítica que tenía la laguna desde el punto de vista de la necesidad de restauración. Yo creo que es muy importante este instrumento. Además, pues, otros aspectos relativos a directrices ambientales, la revisión de los planes generales, bueno, y otros valores asociados a la evaluación de impacto ambiental, etcétera. Contra el tema urbanístico y puertos, yo considero que es un poco limitado en el plazo temporal y en el plazo espacial la moratoria del tema del crecimiento urbanístico, de cinco años y remitido exclusivamente al 10% de la cuenca, la zona 1, en actual proyecto. Además, con muchas excepciones, en el casco urbano, proyectos aprobados inicialmente, en cuanto a la atracción interregional. Yo creo que también es muy continuista la ley en el tema de puertos, porque no hay ningún salto significativo más allá de lo establecido en el propio plan regional de puertos. Yo creo que es importante que el plan de organización territorial, que su día fue la filosofía de la ley de armonización de usos de protección del mar menor, en el año 87, que abarcara todo el conjunto de la cuenca, o sea, los 1.200 kilómetros cuadrados, y que la filosofía fuera el reciclaje de suelo, intentar evitar nuevas actuaciones urbanísticas que consuman nuevos espacios, que no sellen más espacios. Es decir, que hay un sellado del espacio natural, del espacio agrario, por la actividad urbanística, que agrava mucho, hace más vulnerable la propia cuenca a los episodios de avenidas. Y ese reciclaje de suelos fuera la filosofía. Yo creo que había que revisar todos los planes generales municipales del entorno del mar menor y establecer toda una serie de medidas ambientales asociadas a los sistemas urbanos de drenaje sostenible, a la red naturalización urbana, etc. Yo creo que la ley debería llevar un anexo con los objetivos, los criterios técnicos, para ambientalizar estos planes generales y para definir claramente el plan de organización territorial del conjunto de la cuenca. En el tema de puertos, pensar que hay 4.000 puntos de amarre, hay 10 instalaciones portuarias en el conjunto de la laguna y mediaciones. Otras dos, 2.000 embarcaciones, no lo recuerdo mal, 2.000 embarcaciones también fondeadas. Bueno, es un problema importante. Es unos puntos fuera de la fachada litoral catalana de Barcelona, casi es entre los puntos más importantes de acumulación de puntos de amarre. Y claro, el mar menor es una laguna y cualquier interferencia, escollera, dique, supone una transformación severa de la dinámica litoral, de acumulación de sedimentos, aguas pútridas. Y, por tanto, yo creo que es importante un plan… Si puede, señor Esteve, vaya agilizando, que se le pasa el tiempo. Sí, sí, una adaptación ambiental a todos los… un plan de adaptación ambiental a los puertos. Esto lo que significa fundamentalmente es hacerlos más permeables, es decir, descolleras fuera, es decir, cualquier barrera fuera, sino hacer diques que sean, pues, totalmente permeables, con grandes vanos, que permita el movimiento del agua y de los sedimentos. Yo creo que podría haber en la ley una disposición adicional que mandate al Gobierno regional a la revisión inmediata de los condicionados ambientales, los programas de vigilancia ambiental, de la declaración y el impacto de los puertos realizados desde el año 86. Es decir, que es un problema grave que no se realiza el seguimiento con la suficiente prestancia y cautela, y, por tanto, esos condicionados podían ser útiles para hacer ese plan de adaptación. Y desde el punto de vista de la gobernanza y otras medidas horizontales, creo que no hay una apuesta fuerte, digamos, para mejorar el Comité de Asesoramiento Centipio. Saben ustedes que yo fui miembro de este comité y dimití por su mal funcionamiento, según mi punto de vista. Y, posiblemente, pues, habría que plantearse si el comité debería depender de la propia consejería o de otra institución, esta misma asamblea podría ser, o del CES, o de otra institución, que le separara, digamos, del gestor. Habría que atender a las buenas prácticas internacionales en materia de consejos de asesores científicos, que esto está publicado, si a alguien le interesa se lo puedo pasar. Y podríamos tener un comité científico, incluso con una presidencia de algo así como un defensor del mar menor, de una persona, un científico independiente de prestigio, independiente es fundamental, es decir, que no tenga una relación contractual con la Administración, y que sea encargado de hacer un seguimiento de todas las medidas que van en la propia ley, con informes periódicos, etcétera. Creo que la ley debería establecer, o por lo menos un mandato, para que haya un sistema de indicadores, tanto de Estado, de presión, de medidas de gestión de la laguna. Esto permitiría una comunicación inmediata con la ciudadanía y una mayor transparencia. Y después me ha llamado mucho la atención de que no exista un apartado económico-financiero en la propia ley, digamos, para conectarlo directamente con el Pacto Verde Europeo, y también para hacer valer las contribuciones especiales e impuestos ambientales que los sectores responsables en aras de que contamina paga, y en base a la 26-2007, la Ley de Responsabilidad Medioambiental, pues tengan que contribuir a la mejora de la laguna en términos de responsabilidad directa. Y, por último, quería hacer una reflexión final, y es que el problema del mar menor, para mí, y para otros muchos, ha sido por un déficit de administración ambiental del mar menor. Es decir, para mejorar el mar menor necesitan más medioambiente, más administración ambiental, más control. El mar menor nos ha permitido tener 20 años de actividad económica suplementaria, es decir, que podía haber entrado en colapso en los años 90, 95, del año 2000, no ha regalado por sus sistemas internos de metabolización de los residuos, 20 años de actividad económica, hasta que ha muerto de éxito esa actividad económica, porque ha colapsado la propia laguna. Y yo creo que es importante reconocer que estamos ante un reto muy importante, que lo que precisa es un apoyo decidido de la función pública en medioambiente. Desgraciadamente, en los últimos meses, yo percibo que vamos en dirección contraria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteves-Helma. A continuación, pasamos al turno general de intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios al exclusivo objeto de formular preguntas o solicitar aclaraciones. Tiene la palabra el grupo parlamentario socialista durante un tiempo de cinco minutos la diputada María Dolores Martínez Páez. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor tener en esta audiencia legislativa al profesor doctor Miguel Ángel Esteves. Voy a permitirme la licencia de hablar un poquito de su currículum. Bueno, es profesor titular de la Universidad de Ecología, imparte clases sobre gestión de espacios naturales, evaluación del impacto ambiental, ha publicado más de 70 artículos, contribuciones sobre el aspecto de ecología, de ecología, recursos naturales, publicaciones de dinámica, hábitat de humedales en el litoral de la laguna, estimación de entrada y nutrientes de agricultura de origen agrícola en el Mar Menor, el papel de las aguas subterráneas en las exportaciones de nutrientes de origen agrícola hacia la laguna del Mar Menor. Creo que lleva una trayectoria de 30 años sobre el mundo de la ecología y el estudio del ecosistema principalmente de la laguna. Entonces, una de mis preguntas, la principal es, para este decreto ley, desde la consejería, ¿han utilizado sus conocimientos o sus estudios? Esa es mi primera pregunta, porque, bueno, viendo actualmente cómo se están modificando estos decretos y cómo se está actuando ante la laguna, pues creo que la perspectiva científica es más que esencial. Y otra de las preguntas que en el decreto ley aparece, establecer un corredor ecológico alrededor del Mar Menor como objeto de actuar como filtro natural y retener agua en caso de episodios de precipitación intensa, así como la revisión de los suelos sin desarrollar y las condiciones de inundabilidad. Ahora le pregunto yo, como experto, ¿cómo debería de ser ese corredor ecológico? Y otra pregunta es, en el sistema actual de agricultura que ciertos cargos de la Administración, como las declaraciones que últimamente hemos tenido de nuestro consejero de Agricultura, donde remarca que dice la región de Murcia puede presumir de agricultura sostenible y de precisión. Ahora mi pregunta es, si podemos presumir de esa agricultura que es necesaria, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos elaborando este decreto ley? Porque si llevamos 15 años, como mi compañero en las anteriores intervenciones dijo que llevamos 15 años con una agricultura sostenible y de precisión, ¿la laguna no estaría así? Esa es una apreciación o un matiz que me gustaría que quedase plasmado en esta audiencia. Y, sobre todo, otra pregunta que quiero hacerle, ¿cómo podría explicarnos qué efecto tendría la apertura de las golas en la recuperación del ecosistema y del mar menor y cómo afectaría a las cadenas tróficas? Y, bueno, tengo aquí un listado enorme de preguntas, pero como quiero también ser condescendiente con mis compañeros y escuchar desde luego sus respuestas, doy por finalizada mi intervención. Tiene el turno de palabra el grupo parlamentario Vox, en la voz del señor Salvador Hernández. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Como siempre digo en todas estas, y es verdad, en las audiencias legislativas están pensadas para que los diputados escuchemos a los expertos. No me cabe duda que el señor Esteve Selva está totalmente fuera de duda, es un experto en ecología para el mar menor. Entonces, yo lo que quisiera es aclarar una serie de puntos para tener las ideas más claras. Me ha comentado el señor Esteve que el mar menor, por supuesto, los sistemas productivos no pueden metabolizar todos los vertidos que durante, yo creo que estamos hablando de cuatro décadas, están llegando al mar menor. Le ha comentado los vertidos urbanos, vertidos agrarios, no sé si los vertidos también de la sierra minera también tendrá algo que ver. Pero, y teniendo en cuenta todos los sectores productivos que viven ahora mismo del mar menor, no se podría buscar una solución de que esos vertidos, si conseguimos que esos vertidos no lleguen al mar menor, poder entre estos salvar, salvar, salvar el mar menor. O sea, si podemos conseguir que los vertidos, por ejemplo, se está hablando del acuífero o guaternario, conseguimos que no llegue al mar menor. Si conseguimos que los ayuntamientos por fin, sus vertidos urbanos con una buena red de saneamiento no lleguen al mar menor, no sería lo mejor para conseguir lo que todos queremos, que es que el mar menor se recupere y a la vez no se ven afectados todas las personas, todas las familias, toda la economía, desde que al final es la economía de la región de Murcia, por supuesto, con sus ajustes que haya que hacer. Pero es una pregunta que yo siempre me la hago, que por qué no trabajamos todos juntos para que los vertidos no lleguen al mar menor. Queda así de sencillo. Eso por eso quería saber su opinión. Luego también ha comentado lo de que posiblemente se podría solucionar, según su punto de vista, o me ha parecido entender, el problema del mar menor acabando con los regadíos ilegales. Habla de una cantidad de 15.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, pero claro, las noticias que nos llegan a través de la Confederación de Hidrofía y Segura o a través de la propia Consejería de Agricultura es que seguramente estaremos hablando por poner una cifra de 1.000 hectáreas nada más. Si fuera ese caso, ¿cuántos hectáreas cree usted que habría que quitar para salvar el mar menor? Si al final nos quedamos en 1.000 hectáreas, pues podría ser suficiente y luego simplemente quería un poco preguntarle, porque claro, tenemos un problema ahora mismo en el mar menor, es evidente, y tenemos un problema para este verano. Tenemos un problema a corto plazo. Entiendo yo que a lo mejor sus medidas son más pensando a medio o largo plazo. qué podríamos hacer, o bueno, eso es su opinión que le pido, qué podríamos hacer para ya, para ya dar una solución aceptable para el mar menor, si no puede ser este verano, por lo menos para el verano siguiente. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, durante un tiempo de cinco minutos, la diputada María Marín. Gracias, señor presidente. Profesor Esteve, gracias por su presencia aquí en esta cámara. Tengo el gusto y el honor de seguir sus estudios y sus enseñanzas hace más de veinte años y me agrada sobremanera escucharle aquí en sede parlamentaria. Básicamente coincido en todo su discurso, qué le voy a decir. Desde nuestro grupo parlamentario, desde Podemos, creemos que este proyecto no solamente no es ni ambicioso, ni proteccionista, ni integral, sino que retrocede con respecto a la normativa que existía, la ley de medidas urgentes. La regulación de las actividades agrarias en torno al mar menor una vez más da pasos atrás, tras la derogación de la ley que ya teníamos, que nunca se puso en marcha, en cuestiones como la prohibición de nuevos regadíos, la obligatoriedad de las buenas prácticas agrarias o el uso de fertilizantes de alta solubilidad. No solamente no se reduce la presión en torno a la laguna del mar menor, sino que claramente con esta ley va a aumentar esa presión en torno a la laguna. Tampoco avanza en absoluto respecto a normativas de planificación en cuanto a la gestión natural o ambiental que usted también hacía referencia. Creemos además que vuelva a ser una oportunidad más perdida para regular todo lo que tiene que ver con puertos deportivos y las actividades en torno a la navegación. También hacía usted alguna referencia a este tema. Y, por supuesto, en cuanto a la ordenación pesquera turística, por no hablar de todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural y el patrimonio de nuestra sierra minera, tampoco avanza absolutamente nada y tiene tremendas carencias. De hecho, es una ley que aumenta la desregulación en todos estos sectores que le estoy comentando. De hecho, más del 70% de la ley son determinaciones absolutamente genéricas que nada aportan a la mejora de la gestión de la laguna. Yo quería hacerle alguna pregunta. La primera sería si cree usted que una vez más en la región de Murcia volvemos a perder una oportunidad de oro para sumarnos a una mayor proporción de agricultura ecológica para sumarnos a otro tipo de agricultura que en Europa ya está en marcha, una agricultura más sostenible, menos contaminante, de muchísimo mayor valor añadido, cuando además en nuestra región tenemos los mimbres para poder hacerlo y estamos perdiendo por culpa de una mala gestión política esa oportunidad. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría saber su opinión, que algunos científicos parece que se suman a ese carro de la creación de esa macro desaladora para que todo el agua pase por ahí y se desale como una especie de panacea o de solución definitiva para el tema de la desalobración. Y por último, me gustaría saber su opinión sobre si cree que dotar al Mar Menor de la figura de parque regional a lo mejor ya va tocando para poder solucionar definitivamente algunos de los problemas que tiene la laguna. ¿Qué opina usted sobre si cree que sería posible o sería interesante o no? Y nada más, agradecerle de nuevo su presencia aquí. Muchas gracias, señora Marín. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Durante un tiempo de cinco minutos, el diputado Juan José Molina Gallardo. Muchas gracias, señor presidente y gracias al profesor Esteve. Bueno, la verdad es que por sus explicaciones a mí en concreto no me han generado ninguna duda, han sido bastante claras, bastante explícitas. Vemos claro que usted piensa que el decreto se queda corto. También he entendido y eso lo han hecho otros expertos que han venido que la agricultura una agricultura sostenible, es compatible con la laguna. O sea, que no es que haya que quitar la agricultura como algunos vienen diciendo y eso lo están diciendo casi todos los expertos. Hay que buscar esa agricultura que sea compatible. Yo ya he dicho cosas que más o menos han ido diciendo todo el mundo, los humedales que hay que restaurarlos, hay que, lógicamente, los nitratos que se usan también acondicionarlos. Yo quería hacer una pregunta porque eso sí me parece interesante y me parece complicado. Usted ha dicho que habría que abarcar toda la cuenca y revisar los planes generales de toda la cuenca. Claro, eso según ha dicho usted son más de dos mil y pico kilómetros cuadrados. Mil doscientos. Es mucho terreno, abarca bastante terreno. Es una cosa complicada la revisión de todos los planes generales de todas las poblaciones que están en esas hectáreas. Me parece interesante pero le digo que lo veo complicado porque abarca mucho terreno, mucha gente y muchos intereses como es lógico. Y le quiero dejar una pregunta que es ¿qué opina usted sobre el agua que entra a la laguna, el agua que entra con nitratos? ¿Usted qué opina? ¿Que la mayoría de esa agua que entra entra por el acuífero, por debajo, entra por la parte de arriba? ¿En qué porcentajes? Porque siempre leemos que la mayor, en lo que venimos leyendo, la mayor, digamos, contaminación entra por debajo porque se filtra el cuaternario, etcétera, y ya hemos oído a algún experto que ha venido aquí a decirnos todo lo contrario. A lo mejor estamos leyendo cosas que no están bien. ¿Qué opina usted sobre eso? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moritz. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular durante un tiempo de cinco minutos el señor Jesús Cano. Gracias, señor presidente, señor profesor Esteve, gracias por su comparecencia y por estar aquí una vez más en esta asamblea. esta mañana los investigadores Ángel Pérez Ruzafa y el profesor Girabert han reconocido que el año 2018 fue un año en el que el mar menor mostró una mejoría significativa de multitud de parámetros con la misma presión del sector agrario y con niveles del acuífero más bajos. Estos mismos investigadores reconocen que lo más urgente es evitar la entrada de agua dulce del acuífero, una tesis que cada vez es más compartida por más investigadores. ¿No cree que lo más lógico sería pensar en derivar todos los esfuerzos a ello? ¿El nivel de nutrientes del acuífero es fruto de la agricultura actual o consecuencia de una acumulación de décadas de multitud de actividades económicas dentro de la cuenca? El propio ministerio reconoce que los nitratos del acuífero cuaternario están bajando. ¿No parece lógico seguir en esta línea y en función de la evolución seguir tomando más medidas? La reducción del contenido de nitratos de hasta el 34% en la zona no saturada con respecto a 2017 no cree que es un claro síntoma de que nuestros agricultores están implementando cada vez más medidas en una agricultura que claramente cada vez es más tecnificada una agricultura reconvertida sostenible y de precisión señor aportado del PSOE ¿Cree usted profesor Esteve que eso es actuar en origen? El decreto ley entre otras medidas reduce la aplicación de nitratos en un 35% ¿Le parece eso una medida contundente? ¿Eso sería también actuar en origen? ¿Conoce usted algún programa de actuación para el control de nitratos más restrictivo que el que se aplica en la región de Murcia? El profesor Pérez Pastor dijo en esta asamblea días atrás que el decreto ley del mar menor es el más restrictivo de España y de Europa es cierto que nuestro mar menor requiere medidas excepcionales lo sabemos y se están aplicando las medidas agrarias más restrictivas de Europa incluso más duras que las impuestas a Alemania donde la Comisión Europea ha sancionado por aplicar medidas excepcionales científicos de referencia creen y apuestan por el binomio agricultura mar menor y lo fundamentan con datos y con solvencia técnica ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree usted que es compatible el mar menor con una agricultura reconvertida y sostenible que aplique buenas prácticas? ¿O por el contrario aboga usted por eliminar todo tipo de actividad agraria en el entorno del mar menor? Pregunta que haría extensiva a la portavoz del Grupo Socialista ¿Qué actuaciones o medidas destacaría de las que el Gobierno de la Nación está llevando a cabo para contribuir a la recuperación del mar menor? ¿Cree usted que es importante que se pongan en marcha las actuaciones contempladas en el plan vertido cero? ¿Cree usted necesario que se nombre como viene pidiendo el Grupo Popular y también como por ejemplo pidió el alcalde de los Alcázar la semana pasada en la comparecencia de esta comisión que se nombre la figura de un alto comisionado con rango de secretario de Estado una persona de perfil técnico que indique que actuaciones son prioritarios para llevar a cabo la recuperación del mar menor para evitar las inundaciones en la medida de lo posible que sea que coordine las actuaciones a llevar a cabo entre todas las administraciones ¿Por qué cree usted que la situación del mar menor en 2018 era de buena situación ambiental? ¿Podría ser debido a los bajos niveles del acuífero o la poca entrada de agua dulce? Sí, voy acabando señor presidente Yo para acabar diré que creo que debemos el mar menor está en una situación delicada en una situación muy difícil que todos tenemos que seguir trabajando y aportando para para recuperar el mar menor creo como han dicho los profesores Gilaber y Ruzafa esta mañana que es urgente que es muy urgente que deprimir el acuífero y creo que el gobierno de la nación debería actuar con responsabilidad en el marco de sus competencias y empezar por ahí y poner en marcha las medidas es contundente para luchar y conseguir la recuperación del mar menor y por mi parte esto es todo señor presidente muchas gracias Muchas gracias señor Cana A continuación pasamos al turno de contestación del señor Esteve Selma durante un tiempo de diez minutos podrá contestar a las diversas preguntas que le han realizado cuando se quiera Soy habilidoso con diez minutos no sé porque yo estoy de oposición ahora de cátedra y no sé si me preguntan menos pero bueno que vamos a ver el corredor ecológico la idea básica es decir había una artificialización extrema de la cuenca del mar menor de tal manera que ya lo sabéis todos un evento de pequeña lluvia hoy día arrastra cualquier cosa a la laguna entonces hay que revegetar es decir renaturalizar de forma intesticial se refiere al 7% de la cuenca del mar menor para que digamos en vez de que haya un funcionamiento vectorial es decir lineal que expulse todo hacia la laguna haya digamos como una recirculación celular es decir partes del paisaje digamos evapotranspiran todo retienen los nutrientes como una especie de células de funcionamiento y lo que va llegando a la laguna ya es mucho menos cantidad eso que como lo hacemos pero lo hacemos renaturalizando una banda renaturalizar significa a lo mejor pues en la banda más próxima al más menor pues a lo mejor el 20 o el 30% del paisaje disponible del terreno disponible que no es urbano en un par de kilómetros de la ribera o sea que puede haber actividad agraria adentro pero digamos como más más renaturalizado la parte cercana a la laguna ¿vale? entonces tenemos esto renaturalizado y después entramos por las ramblas renaturalizando hacia la sierra ¿no? entonces hay que ir recuperando el sistema de drenaje y después en todo lo que es matriz agraria un reticulado que son los setos que hace que todo se disipe la fuerza la energía de la lluvia de la dana todo se disipe de tal manera que sería ya conectar después con la zona de la sierra y ese sistema funcionaría bastante bien y habríamos modificado el 7 o 8% del total del campo de Cartagena que no estamos cambiando estructuralmente nada pero nos permite permite un funcionamiento mucho más inteligente y digamos apostar por los servicios ecosistémicos de la naturaleza hacemos trabajar de gratis al medio natural sin costes los costes de la inversión de hacer eso ¿vale? entonces hay gente que lo ve todo como un mecano que todo el agua vaya a un mismo sitio lo depuramos eso es un error hay que funcionar como células pero bueno hay gente que recibe el dinero hacen los proyectos les gusta se ve que a la consejería quien sea les gusta como yo en el tema y van por esa línea pero bueno pues nada para ellos la peseta pero ¿cómo funciona? esto es así no queremos ser inteligentes y hacer esta opción pues nada yo lo veo así entonces hay una renaturalización intestinal 7 o 8% más más hacia hacia la libera del mar menor hay más densa y después más espaciada hacia el interior y ya la parte de arriba incluyendo la sierra minera la restauración de la sierra minera etcétera y eso es como lo percibo y yo creo que funcionaría perfectamente después dice el tema de si es agricultura sostenible es una demostración que ha habido una factura oculta de la actividad agraria durante a partir sobre todo del 95 cuando empezó las desalaboradoras porque ¿qué pasó con las desalaboradoras con las almueras? que por unidad de hectárea cultivada nueva que se saltó de las 40.000 a las 60.000 hectáreas también con las expectativas del extrapase del Ebro lo que ocurrió es que por unidad de hectárea nueva regadío se contaminaba de dos maneras por la desalaboración del agua que va a ir los nitratos ahí acumulados en la salmuera que es el agua de rechazo y por la actividad de incrementar de números regadíos entonces pasamos a tener como por hectárea regada dos fuentes de nitratos y esto es lo que mató al mal menos el mal menos estaba absorbiendo 5.000 toneladas de nitratos 5.000 toneladas de nitratos nos ha regalado 20 años de primor económico ese es el mal menos que no hemos cargado por no tener las miras de reducir un 7% es que es de estúpidos perdonad que lo me ponga así pero es que lo siento porque yo todavía estoy con la muerte del mal menor muy afectada el efecto de la apertura de las bolas esos son inventos del tebeo inventos del tebeo al abrir el canal del estacio en el año 73-74 la mayoría del flujo del mal mediterráneo va por el canal del estacio y lo que va por marcha malo que casi nada y lo que va a cañizadas es un tema menor respecto al canal del estacio si tú abres las las la cañizadas y te cargas parte de las la cañizadas porque quieres que entre mucha más agua disminuirá un poco la entrada del estacio y el total de entrada del agua del mar mediterráneo será casi lo mismo va a cambiar un 10% lo único que puede cambiar es la recirculación local es decir que la zona de Villananito de San Pedro de los vagantes tenga más agua fresca del Mediterráneo que otras zonas pero el total confinamiento total del agua del mar no valerá más de un 10% hay tres modelos ya científicos que explican esto y tenemos que estar todavía dando el follón con la cosa tendríamos que quitar prácticamente hacer otro canal del estacio de unas dimensiones enormes de 5 metros de profundidad para que hubiera una modificación severa de las condiciones del mar y lo que habría era una tendencia a parecerse al Mediterráneo ya que haría que la laguna del mar no fuera singular primero en la directiva europea de hábitat no lo permitiría no lo permitiría cualquier medida de ese tipo terminaría los tribunales entiendo yo porque iría en contra de la filosofía de la laguna del mar pero en cualquier caso es que es inútil es necesario que las medidas sean coste efectivas que sepamos los costes y la efectividad no nos inventemos medidas que no son más de ser efectivas que aquí para inventar me pongo hoy un rato invento muchas medidas ¿vale? el tema de los vertidos que no lleguen los vertidos yo prefiero que no haya vertidos el problema es que cuando nos dicen que no lleguen los vertidos a la laguna significa mayoritariamente que los vamos a verter al mar Mediterráneo de hecho lo que ocurrió en un momento determinado porque yo estaba en el comité científico estuve preguntando cuatro o cinco veces hubo un momento que se impulsó desde el albujón parte de los vertidos a la laguna hablo del año 2017 sí, 2017 y se vertió por la fachada litoral de la sanidad de San Pedro y hubo ya un proceso de contaminación de la pradera de Posidonia de San Pedro es decir la alfombra del mar menor es pequeña busquemos otra alfombra para tirar la porquería hay que ir a evitar los vertidos al máximo y el problema está en que hemos hecho un mar menor enormemente vulnerable a las gotas frías porque lo tenemos todo artificializado no tenemos ningún tipo de resistencia en el paisaje que nos permita disipar la fuerza de energía de las lluvias torrenciales entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? por dotar de un poco de naturalidad a la comarca un perín de naturalidad ¿vale? para disipar esa energía y hacer que no entre porque los vertidos cuando nosotros hicimos estos modelos que tenéis ahí puestos cuando hicimos eso el peso de las lluvias torrenciales en aportación de nutrientes era el 25% del total ahora mismo posiblemente está en el 50% o más por dos circunstancias porque hay más lluvias torrenciales por el cambio climático y porque el terreno escupe antes el agua arrastrando los sedimentos porque es más artificial que antes esos son los dos días no una solo no es porque haya más lluvias es que con lluvias menores ahora mismo escupe también sedimentos a la laguna ¿vale? entonces hay que intervenir ahí y eso tiene que ver con la lucha contra las inundaciones de los alcázares tiene que ver es decir va todo en el mismo paquete va todo en el mismo paquete seamos listos por una vez los regadíos ilegales el tema de la legalidad o no aquí siempre están lo legal lo que no está legal lo que está irregular lo que está tiene legalización provisional claro la administración de la conferencia geográfica ha ido en sucesivos golpes de planeamiento legalizando cosas yo no sé en qué situación está de legalidad por eso hablo de auditarle el regadío incluso una auditoría externa de que se nos tiene que dar el regadío ¿vale? nosotros lo que sabemos es que en las estadísticas oficiales tenía que haber 42.000 43.000 hectáreas y cuando hacemos por sensores remotos nos salen 60.000 eso es lo que sabemos vamos a las estadísticas oficiales y nos dicen que tenía que haber 43.000 miramos con las imágenes desatendidas y nos salen 60.000 entonces ¿qué son? las otras 20.000 ¿qué son? o las 15.000 o la... es posible que parte estén legalizadas y no estén registrados en la estadística oficial es decir mienten más que una estadística oficial se suele decir en mi campo es decir de acuerdo que puede ser por eso nunca siempre digo 10.000 15.000 porque no sé cuántas son las ilegales pero un mil no me lo creo un mil no me lo creo pero bueno habría que empezar a poner orden en ese mundo y saber exactamente qué situación tenemos los regadíos hay que auditarlos como se auditan otras empresas y otras cosas ¿qué le pasa? que son especiales o qué una auditoría debe saber el estado de los regadíos a corto plazo eso es como cuando hace 20 años decíamos que iba a pasar esto y que yo calculaba que con el 5% lo que se va a gastar ahora podríamos haber resulta el problema por el 5% y tendríamos la certidumbre total que se iba a resolver ahora tengo un mal menor que ha cambiado ha volteado el funcionamiento es decir que ahora mismo el mal menor no es el mismo mal menor está en otra fase ya no es controlado por el fitoplast el fitovento del fondo sino por el fitoplast bueno pues a veces esto tarda 15-20 años o no ocurre nunca el otro cambio es una incertidumbre enorme es decir ¿qué podemos hacer a corto plazo? pues eso es como si tienes a la persona ya en un estado de la UBI y tal y bueno pues hace 20 años ya os dije que lo que había que hacer ¿vale? cuando era posible hacer cosas ahora es muy difícil porque está súper vulnerable ahora el mal menor no resiste la actividad económica que hay ahora mismo puesta en el campo de Cartagena o sea resistió 20 años pero esa misma actividad esa misma cantidad de actividad económica ya no la resiste eso es desertificación hemos eliminado parte de la capacidad productiva de nuestra línea de costa y de la actividad económica y eso la estupidez de unos poderes públicos que no han visto nunca estupidez significa que digamos dificultad para ver de forma temprana la la lógica de las cosas ¿vale? no es un insulto en el sentido sino es que no lo han visto nunca lo que había la factura oculta que había de este tema y ahora la factura no la pasa la tenemos aquí ¿qué hacemos? pues yo yo me siento incapaz de saber a corto plazo qué es lo que se puede hacer por supuesto en esa tendencia a que la huella ambiental negativa de la actividad agraria sea cada vez menor pues lo que es la agricultura ecológica es que es una apuesta importante de hecho hay bastantes actividades ya sabéis que en Murcia es puntera en la agricultura ecológica en el secano pero en el regadío yo conozco empresas de la vega baja que son punteras en el mercado londinense o de Frankfurt con productos ecológicos en regadío yo creo que es una línea súper importante también es una línea muy importante que los invernaderos cierren el ciclo ¿vale? o sea que no salga nada a los invernaderos esto sería un paso también importante la idea de parque regional en el año final del 80 o no sé si en el 80 el partido socialista propuso en Madrid un parque natural para el mar menor y yo creo que ni siquiera el grupo socialista lo sabe pero yo sí porque estuve en todas esas movidas estuve en el 87 discutiendo aquí la ley de armonización con veintitantos años y siempre he estado preocupado por el mar menor yo creo que ahora mismo la idea de parque regional que proponen mis compañeros ecologistas es yo la veo un poco forzada yo creo que hay instrumentos desde la red natura 2000 sobre todo en la estrategia en la estrategia de infraestructuras verdes que es lo que lleva en Europa y en lo que vamos a conseguir financiación es suficiente es que sí los planes generales la idea del plan de la ordenación territorial para toda la cuenca lo que va a decir son los criterios para ambientalizar los planes generales no que se revise en ese plan se revisan los planes generales sino dar un tiempo este plan de ordenación es se redacta en poco tiempo pero da las directrices de cómo ambientalizar desde el punto de vista del cambio climático de las inundaciones y el punto de vista de la compatibilidad con el mar menor esos planes generales de San Pedro de San Javier de Cartagena ahí se dan las directrices y después habrá cuatro o cinco años para que el plan general se adapte y además yo pienso que los planes adaptados en ese sentido los que mejor garantías ambientales propongan serían los que tendríamos más opción de desarrollo o sea condicionar el desarrollo posterior a esas garantías ambientales el tema de los acuíferos esto es o sea 68 hectómetros cúbicos como decía mi compañero a los Teg que de mi propio departamento 68 yo me levantaba en el comité científico diciendo ¿cómo es posible? si es que eso tendría que verse con rotear el agua en el mar menor cuando hace el estudio Traxa saca 8 hectómetros 8 veces menos ha habido la construcción de un discurso dirigido a que el problema esté subterráneo porque ha interesado es decir estamos hablando de la construcción de los discursos ha habido una construcción de un discurso y es una ruptura del consenso científico que se planteó en febrero del 2017 donde yo mismo coordiné la relación un cuenca con mar menor en ese comité científico y ahí hubo un consenso científico de todos los científicos de cuál era el protagonismo de las partes superficiales y las partes subterráneas si es 68 increíble si es 8 y pico 8 y medio increíble pero eso es el agua porque aquí hay otro consenso que se ha roto y es confundir el vector con la enfermedad el mosquito con el plasmodium el agua no le pasa nada que entre al mar menor y es falso que el mar menor sea agua dulce no está 39 gramos 2 gramos o gramos y medio por encima del Mediterráneo en este episodio ahora mismo importante es decir que está recuperando su hipersalinidad pero ya es hipersalino o sea con 39 gramos ya es hipersalino sino los problemas no es el agua los nutrientes la cantidad de nitratos o fosfatos fosfatos entran todos por superficie no pueden entrar por agua subterránea y los nitratos si entran por agua subterránea pero hay una parte de esos nitratos que se desnitrifica de forma natural y nadie ha hecho los cálculos entonces está equipos que hablan de estas entradas nacionales de los cálculos de las entradas reales de nutrientes o sea la cantidad de agua no es conservativa respecto a los nutrientes encuentra mucha agua sin nutrientes menos agua con más nutrientes son dos cosas distintas ¿vale? pero hay también un discurso que intenta primar la imagen que el problema es el agua dulce esto es falso la laguna tiene que variar su salinidad está en la directiva hábitat en la definición de la laguna litoral vamos en contra está de las directivas con estos mensajes y por supuesto yo creo que la agricultura claro que va a ser sostenible es que yo lo veo el tema el mar menor el mar menor para mí como es un mar confinado es es una situación temprana de lo que nos va a pasar en el Golfo de Águilas en el Golfo de Mazalón en todos los sitios simplemente que estamos teniendo un problema ahora aquí que lo tendremos dentro de 20 años en otros sitios y es un reto hay que convertirlo en un reto para realmente armonizar todos los usos que hay en el campo de Cartagena y hay que verlo así y yo sí que creo que se puede armonizar yo sí que creo que se puede armonizar pero hay que tener las luces medias o largas porque usar solamente luces cortas es decir ¿qué podemos hacer este fin de semana este verano? puede ser que esas luces cortas nos cambien de sentido la dirección hay que tener las luces largas y después bajarlas porque tenemos que tener clara la dirección para que a medio de largo plazo dentro de 15 años nuestros hijos nuestros nietos lo que fuere tengan un mal menor similar al que tuvimos nosotros porque eso sí que es un acervo cultural importante de la murcianía el mal menor que disfrutamos todos en esta región y que por desgracia pues están en colapso no sé si he contestado ahora sí me parece que faltaba ¿qué ha hecho el gobierno nacional? Marial ha perdido muchas cosas el gobierno nacional pero quitó el salmón de ducto que para mí es un paso importante ha participado en la ilegalización o la retirada de alguna superficie de regadío y después ha establecido 130 kilos hectáreas como un límite en el abono nitrogenado que también parece que haya un paso eso es lo que ha hecho el gobierno estatal en este sentido muchas gracias muchas gracias señor señor este de selma cerramos la sesión y volvemos volvemos a una nueva sesión de la comisión de política territorial pues en cinco minutos a las a las dos menos dos menos veinte dos menos veinte volvemos muchas gracias perdona es que me pongo a ver mentita ha sido interesante